Buscan soluciones a los problemas de las cárceles de Jalapa, es el licenciado Enio Peralta, asesor jurídico de gobernación departamental, quien nos amplía esta información. Fue una reunión convocada por la licenciada Cecilia Aguirre de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde convocó al relator contra la tortura, un comisionado del Congreso de la República para la verificación sobre estos temas en relación a privado de libertad. Estuvo presente el subdirector del sistema penitencial, el representante de gobernación y calidad de asesor de la gobernación departamental, pues estuvo presente en la reunión para enterrarme sobre los puntos que se iban a tratar. Ahora, considero yo y lo vi como un acercamiento para iniciar una ruta de solución al sistema de los privados de libertad en las dos cárceles públicas del Departamento de Jalapa. Una, la cárcel de hombres que está bajo el control de la Policía Nacional civil y la cárcel de mujeres que está bajo el control del sistema penitenciario. Pero, sobre todo, surgieron distintos comentarios sobre el porqué del hacinamiento de las cárceles, el porqué de la mala infraestructura de las cárceles, el porqué de la sobrepoblación en las cárceles. Pero, realmente, este es un tema muy complejo, enorme, integral, porque se van a involucrar todos los sectores que tienen que ver con los privados de libertad. Desde la Policía Nacional civil al momento de capturarlos, desde el sistema penitenciario que los tiene bajo su guarda, desde el organismo judicial que es el que debe en su momento regular la prisión preventiva o, en su caso, otorgar una medida sustitutiva de la prisión. Así mismo, también, los ministrados de las salas, que en relación a los recursos que se plantean ante ellos, pues, son quienes ordenan la prórroga de la prisión, cuando la droga de libertad, pues, todavía está en proceso de condena. Y los judaos de ejecución, que en su momento son los que ejecutan esas penas que se imponen a los sindicados. Y, sobre todo, un papel importantísimo que deben jugar los diputados en el Congreso de la República, porque, ya lo decía el redactor contra la tortura, que existen algunas deficiencias en el artículo del Código Procesal Penal, que con esas enmiendas que se pudieran hacer a ese Código Procesal Penal, pues, eso serviría de mucho para paliar la situación actual en la que se encuentran las cárceles, no solo de Jalapa, las cárceles de todo el país. ¿Tendrán algún seguimiento a esta mesa? Pues, de momento, no tuvo ningún, no se presentó ningún plan de seguimiento a esta reunión. Por eso decía al inicio que considero que fue una reunión de acercamiento, que fue instada por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, acá de Jalapa. Pero sí se mencionaba, y eso es importante, lo que mencionaba el fiscal distrital del Ministerio Público. Él decía que existe una mesa técnica ya implementada para poder darle solución a algunos problemas que existen ya en las dos cárceles, en relación, considero yo, a infraestructura. Entonces, pues, surgió la posibilidad de que se diera la integración de esta reunión de las personas y nosotros hacemos la reunión a esa mesa técnica que ya está implementada y que ya va, según comentaba el fiscal distrital, es muy avanzada en relación a verificar el cumplimiento de los compromisos que cada una de las instituciones ha asumido en esa mesa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net